Tengo el amor más triste de noche y de día Tengo tu cariño dándome el amor Yo soy igual que un niño Y no te tengo a mi lado Atravesando los montes Tiene un bolsico de arrucena La rosa sigue llorando No hay pena como mi pena Hay pena, hay pena Ay Dios mío, no hay pena Hay pena, hay pena ¡Anita Romero! Ay, el pan seguro del año Ay, si la planta hace y le muere Ay, si es el mismo poder y su engaño Ay, si es el mismo poder y su engaño Ay, ay, si es el mismo poder y su engaño Ay, si es el mismo poder y su engaño ¡Gracias!